Vamos a jugar Basta con Epi Vélez. ¡Comenzamos! A Basta H Nombre Héctor Apellido Hernández Cosa Ornitorrinco ¡Animal! ¡Ay, Dios mío! ¡Hormiga! ¿Flora o fruto? ¡Ava! ¡Color! ¡Caricatura! ¡Ay, Dios mío! ¡Caricatura, caricatura! ¡Canción! ¡Hacer el amor con otro! ¡Avacances! ¡Avacaces! ¡Caric OA! ¡Barcero! ¡C Natur! ¡Caricatura,δα! ¡Ay,nd Apareche! ¡Egan! ¡S���